Ok, somos sus amigos Ayajados del Rancho presentándole lo más nuevo Se llama Aunque me miren tranquilito, con posiciones del compa Eduardo Gurrola Saludote a esa compa, hasta me ocurrido en las cámaras del compa Servando Audio Concert, ¡ámonos compadre! Aunque me miren muy tranquilito, ya sabrán que no me dejo No me gusta andar con payasada, ni presumo lo que tengo Poco falto al respeto Me gusta ser gente con la gente, son consejos de mi vida Si yo tengo lujos y riqueza, mi trabajo me ha costado En asociación, soy imperactivo, nunca me ven aflomado La vida la he buscado A pesar que tengo pocos años, de placer es el osado Los amigos son pa' presumirse, ese es uno de mis dichos Y amigos tengo a monto Muchos saben que yo soy sincero, mi amistad nunca la niego Tal vez esa es la razón Me ha gustado ser enamorado También tengo gusto por caballo A veces de tenis o con botas, tal vez en guarachano Las envidias son el ingrediente que en el plato nunca falta Pero esas cosas las ignoro y no acaban con mi calma Eso existe el karma Cuando habrá mal se te regresa, esto se te pude la No me queda más que dar las gracias a Diosito por ser bueno Cuando ocupen una mano amiga, los espero en mis terrenos Que sepan lo que es bueno Con plebitas y cerveza en nada para armar el cotorreo Los amigos son pa' presumirse, ese es uno de mis dichos Y amigos tengo a monto Muchos saben que yo soy sincero, mi amistad nunca la niego Tal vez esa es la razón Me ha gustado ser enamorado También tengo gusto por caballo Se trata de vengarle al toro, yo jamás le he atacado Vamos a la Cámara de Copa Servando, vamos a los míos aijados Arriba, guamuchil Arriba